La denuncia fue hecha por residentes en la calle José Reyes de esta ciudad, quienes manifestaron preocupación por la situación que viven ante los desechos y componentes químicos que afectan su salud. Esto es como consecuencia de los talleres de evanistería en la zona. Nosotros tenemos 40 y pico de años en esta calle y estamos cansados del polvo, de la pintura. Tenemos tres talleres en una comunidad allá que bastante clara está, que esto no es un campo. Se pueden ver, hay un taller aquí, uno en el medio y otro arriba. ¿Cómo podemos sobrevivir con este polvo, con esta pintura? Los viejos de nosotros están muriendo, no pueden dormir del asma y no pueden respirar bien. Eso es lo que yo tengo ahora mismo para denunciarles y dejarles saber a las autoridades que nos ayuden con estos talleres. Son tres talleres, entonces pintan en la misma calle, pintan, no tienen parte donde pintar, si no salen a la calle a pintar, entonces cuando pintan en la calle, la pintura se riega para todos los sectores, para todas las casas se meten. Entonces claro que perjudica, entonces ahora con la gripe, esta lluvia que está haciendo. En tanto que el propietario del referido taller asegura en el marco de sus declaraciones que la instalación data de muchos años y que no representa inconveniente para la salud de sus residentes. Tiene 30 años laborando en su lugar, yo tengo 4 años que lo alquilé, hay un área verde de plátano y cosas que obstruye cualquier poco de polvo, nunca se ha quejado un vecino de la comunidad de que afecte a ninguna casa, a ninguna persona porque está lejos del espacio. NTN, Giovanni Paulino